Pido que deis me gusta y presionemos la campanita para que siempre os lleguen de primera mano las noticias más calentitas. El ex Guardia Civil ha hecho su primer directo en Youtube y ha aprovechado para opinar sobre toda la polémica generada en torno al homenaje de la más grande. Antonio David debutó por primera vez en Youtube el pasado mes de octubre con un canal que ha hecho de altavoz de todas y cada una de sus opiniones durante los últimos dos meses. Un espacio que cada vez va cobrando mayor relevancia y cuyas visualizaciones ascienden a un total de casi 3 millones. Unos resultados muy favorables para el que fuese colaborador de Salvan. Tanto es así que el marido de Olga Moreno se ha estrenado en el mundo de los directos por primera vez y tras muchas peticiones por parte de la poderosa Marea Azul. Antonio David se ha llenado de aprendizaje sobre esta plataforma y ha sorprendido a sus miles de seguidores con casi dos horas de contenidos en directo. Agradecimientos y saludos aparte, el protagonista ha querido manifestar su opinión sobre el homenaje que Sálvame rindió a Rocío Jurado la pasada semana con el último viaje de Rocío con Rocío Carrasco como protagonista. Un programa especial aplaudido y criticado a partes iguales que no dejó indiferente a la audiencia. Y tampoco al propio Antonio David. Voy a opinar como telespectador y no como ex familiar. No me gustó en nada este homenaje y me pareció bastante cutre, ha comenzado diciendo. A su vez, también ha querido resaltar algunos aspectos que sí le agradaron. Lo que sí me gustó fueron las actuaciones de artistas de primera talla, como Miguel Pobeda, Marta Sánchez, India Martínez o Lorena Gómez. Eso sí, tengo que decir que para mí hubo una voz discordante, y no es otra que la de Anabel Dueñas. No se puede tener más valor que hacer un dueto con Rocío Jurado cantando como cantas, desliza sin tapujos con este ataque a la íntima de su ex y de Fidel Albiac. A ese que está detrás de cámaras, que es el que lo maneja todo y monta todo el teatro, hay una chica que sí se le parece mucho a Rocío Jurado, que se llama Tamara Jerez, y no sé por qué no la ponáis. Dejad de hacer pantomimas y el ridículo, dice el malagueño refiriéndose a Fidel Albiac. Fidel Albiac.